Tanta soledad, todos conectados Niños de pantalla, bienvenidos al mercado ¡Danke! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bien, continuamos en Villagra, 9.31 minutos Nos metemos con la entrevista con uno de los temas salientes de la jornada de hoy Y tiene que ver con la reunión convocada por la CGT del Valle de Puerto Madryn Ayer, que fue una convocatoria a diferentes sectores de la sociedad madrinense De trabajadores, organizaciones sociales, vecinos Gente de la Asamblea de Defensa del Territorio también estaba allí De los sindicatos de distintos sectores de los trabajadores, de la educación Bueno, obviamente, los que trabajan con la pesca, el sindicato de la alimentación De ATCTA, estoy tratando de no olvidarme, jubilados Bueno, y muchos sectores más que seguramente el propio Luis Núñez de la CGT del Valle Uno de los que lideró la convocatoria, nos va a poder contar ¿Qué tal Luis? Un gusto hablar con vos, buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo, gracias, buenos días Bueno Luis, en esta descripción que hicimos en el inicio de la presentación de la nota con vos ¿Qué nos falta o qué te gustaría agregar? ¿Qué te parece lo más destacable de lo que pasó ayer? Por ahí para el que, también contárselo al que no lo sabe O se está enterando en este momento con la entrevista con vos Bueno, nosotros comenzamos hace ya unas semanas A trabajar en este tema A partir de la entrada en vigencia o de la presentación Por parte del gobierno nacional, inicialmente del DNU Con la pretensión de modificar gran parte de la legislación De nuestro país Y por otro lado, derogar también parte de nuestra legislación A partir de dentro de eso, una reforma a la legislación laboral Hicimos una primera reunión en la UOM Convocamos a los distintos sectores de la sociedad Como bien lo decías Desde la CGT y de las dos centrales de la CTA Al resto de organizaciones independientes Organizaciones sindicales, organizaciones sociales Organizaciones políticas Para englobar a todos y a todos aquellos Y a aquellos trabajadores y trabajador Porque somos todos trabajadores de una forma u otra Para empezar a trabajar en esta problemática Y bueno, surgió de ahí En consonancia con lo que ocurría en todo el país El rechazo al DNU Luego avanzamos y a nivel nacional Nuestra central hizo la presentación ante la justicia La justicia le hizo lugar al pedido De nuestra central Acompañada también por las otras centrales de la CTA Y logramos un primer triunfo Ya que la justicia decidió dejar sin efecto O sea, no permitir que Que prospere o entre en vigencia La reforma laboral Hasta que la misma justicia lo decida Y decida si es constitucional o no La reforma Nosotros creemos que es totalmente inconstitucional Porque es una regresión en materia de derechos Es quitarle de hecho A los trabajadores y trabajadoras lisas y llanamente Para ir hacia una aventura Como ocurrió en los 90 Donde no se generó nuevos puestos de trabajo Lo único que se hizo es flexibilizar Precarizar el trabajo Y permitir a los empresarios Que tengan la libertad para tomar Y despedir cuando se les ocurra Sin tener que pagar Un costo indemnizatorio Y hoy, digamos Esta reforma es mucho más profunda Y más grave Las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras Bueno, a partir de eso En estos días también El día 10 A partir de las 11 de la mañana En Buenos Aires Convocado por Nuestro Secretariado Nacional Se hizo una reunión En la CGT Con representantes de todas las regionales Más de 70 regionales De la CGT en todo el país Que participaron Ahí, digamos Se estableció de alguna manera Los lineamientos Y el pedido de nuestra central Para que en cada provincia Comencemos a trabajar Hecho que ayer lo destacábamos Nosotros ya lo estábamos haciendo Hablar con los diputados Con los senadores de cada provincia Con los gobernadores Con los intendentes Con los concejales Pedirles la adhesión Y al rechazo Y esto ya está ocurriendo Estamos trabajando en eso Bueno, como parte de todo ese trabajo Se convocó una nueva reunión Para el día de ayer A partir de las 17.30 Sí Que fue una reunión ampliada Porque justamente Venimos trabajando Organizadamente Invitando A todos aquellos Y aquellas que quieran participar Y que sientan Y quieran defenderse De este perjuicio Que ya nos está ocasionando Todas estas medidas Que han adoptado Desde que asumió Javier Milei Y al gobierno Y por otro lado Con aquellas que se prometen O que ya sabemos Que se van a adoptar Por ejemplo El incremento En los servicios La quita de los subsidios Que va a implicar Digamos que Muchísima gente Se vea imposibilitada De poder acceder A los servicios básicos Como son el agua La luz El gas La afectación Que tienen Los inquilinos Los jubilados Bueno Hay una gran Parte De la población Que ya Hoy leía Las publicaciones A nivel nacional Para no ser pobres Se necesitan En Buenos Aires Por ejemplo Cobrar Por encima De los 500 mil pesos De la Patagonia Tendría que ser Un poco más Mucho más Teniendo en cuenta La zona Desfavorable O inhóspita Y Con lo cual El detalle Que se hace Es que La mayoría Inclusive Los trabajadores Asalariados En blanco Registrados Están ya Debajo De la línea De la pobreza Y otros Aún trabajando De la indigencia Ni que hablar Aquellos Que forman Parte De organizaciones Sociales Que reciben Algún tipo De ayuda Del Estado Y Menos Todavía De aquel Que se ha quedado Sin trabajo Y no puede Conseguirlo La situación Es gravísima El Estado Tomó un montón De medidas Que se jactan Inclusive De que Han logrado De que El El Ahora En este Mes de Diciembre La inflación Haya llegado Al 25 Punto Y algo Como si Eso fuera Este Un Un logro Si Mienten De que Iba a ser Más Alta Para Justificar Esto Y la verdad Que la gente Hoy Se mire Con el Bolsillo Con lo que Le entra No le interesa A veces Estas cuestiones Que ellos Plantean Si es verdad O si es mentira El tema Es que la plata No alcanza No le alcanza A nadie Y con las medidas Que se pretenden Tomar Van a seguir Evidentemente Empobreciendo Más Al pueblo Vamos a tener Más del 80% De la población Por debajo De la línea De la pobreza Y por más que uno De cada organización Sindical Siempre y cuando No intenten Como lo están Haciendo Debilitarla Para que las negociaciones No podamos Lograr nuestro objetivo No podamos Adoptar ninguna medida Que hoy Como la huelga Es una medida Constitucional Están tratando Por todos los medios De evitar eso Para que Justamente La gente Quede sin Defensa O sea En indefensión Total Con riesgo De ir preso Si reclama Así que No es un tema Menor Por eso Digo yo Que esta convocatoria Que estamos haciendo Como la de ayer Que fue amplísima Fue amplísima Hubo representantes De todos los sectores Y vamos a seguir Sumando Porque Vamos a invitar También a los comerciantes Vamos a invitar También a los Empresarios A todos aquellos Que se sientan Afectados Que saben Que la ley OVNI O el decreto De necesidad Y urgencia Lo está perjudicando Los va a perjudicar Y que ponen Riesgo Sus emprendimientos Así que Como decíamos Ayer Creemos que Todos Debemos Ser responsables De asumir La responsabilidad Aquellos que fueron Estafados Electoralmente Por un Ley Que decía Que iba En contra De la casta Pero sumó A lo peor De la casta Que fue la que Nos endeudó En la gestión De Macri Por 100 años Y que ahora Nos vuelven A endeudar Nuevamente Para pagar Las deudas Que ellos mismos Generamos Porque ayer Porque ayer Estamos viendo Que el ministro Caputo Anunciaba Que le iban A bajar Del Fondo Monetario Internacional Unos cuantos Millones 6.500 6.500 Una cosa así 4.900 4.000 Que después Plata Que uno Ni la ve Porque Como no vimos La anterior De la deuda Del FPI Tampoco Exactamente Bueno eso Eso es lo que Que es mucho más grave Claro Lo que planteamos nosotros Justamente En la reunión De ayer Que fue Por eso digo Masiva Importantísima Que seguramente Va a seguir sumando Gente Porque No estamos nosotros Solamente pensando En lo que va a pasar El 24 Que ya está Terminado Que va a haber Un paro De 12 horas A partir del mediodía Sí La semana que viene Vamos a reunirnos Entre el EU También El día martes A las 17.30 En la asociación Obrera Textil Con todo aquello Que quiera participar El día miércoles Un representante De cada uno De los sectores Que estuvo ayer Presente Para trabajar Digamos ya En la parte Organizativa Del día 24 Si hay Movilizaciones Previas Todo aquello Que le interese Podrán hacerlo Sumarse Pedir Justamente Ayer También había Concejales Y ex Concejales Estuvo Concejal Federico Garitano Garitano Estuvo También una Compañera Concejal Estuvieron planteando Justamente Con quien Estuvimos hablando Porque esta es parte De un trabajo De alineamiento Que nos bajan De la CGT Que esto ya se empezó Por ejemplo En Esquel ya se hizo El consejo Deliberante Se despidió En contra Del DNU Y así Están trabajando Para que En Madrid En Rawson En Comodoro Entre Leo En cada Localidad Se puedan Convocar A una sesión Extraordinaria Y se trate El tema Y nosotros Justamente Participar Para saber Si hay Consenso Para Adherir O no Al rechazo De Al DNU En principio Así que bueno Estamos trabajando Con eso Como te decía Estamos invitando A todos Y a todas A participar Este es un Tema Muy Muy importante Que Si lo dejamos Pasar Porque pensamos Que alguien Lo va a solucionar Estamos equivocándonos Nosotros Justamente Como ciudadanos Aquellos que formen Parte De nuestro Pueblo Nuestros hijos Y demás Todos tienen que estar Acompañando Este rechazo Porque evidentemente Lo que quieren cambiar Es un modelo De país Que puede cambiar De Como lo conocemos A A lo que Ellos pretenden Que es Tener un Pueblo Empobrecido Por un lado Y Concentrado El poder En pocos Y Repartido Todos Nuestros Recursos Con lo que Posiblemente Eso no va a Generar Nada Bueno Sino Justamente Que nos Quiten Nuestros Derechos Que nos Quiten La propiedad Sobre nuestros Recursos Que nos Entreguen Las empresas Estatales Que como Lo decían Bien Muchos Diputados Haciendo Haciendo La defensa En contra De la Esta Reforma Y de la Privatización De las Empresas Del sector Público Porque hay Un grupo De empresas Que son Importantes Y que Generan Superávit No dan Pérdida Y Privatizarlas Evidentemente Lo único Que pone Digamos En evidencia Es de que Hay un negocio Con ciertos Grupos Empresarios Que se Quieren Quedar Justamente Con Todos Nuestros Recursos Con Nuestras Empresas Inclusive Aquellas Que dan Ganancias Cosa Que es Incomprensible Para muchos Cuando también Hasta Desde el Punto De vista Estratégico O Geopolítico Perderíamos Justamente Soberanía Sobre Sobre Todo Lo que Hoy Tenemos Más allá De las Críticas Que pueda Haber Y También Digamos Trayendo A colación Como representante De uno De los Sectores Del trabajo Dentro De la Actividad Pesquera Esta Presendida Reforma De la Ley Federal De pesca Que Ayer Generó Una Reunión Con Los Legisladores Diputados Y Senadores De nuestro Bloque A nivel Nacional Con Dirigentes Del sector Marítimo Con Representantes De nuestra Organización También En rechazo Al DNU Y Justamente A Esta Pretendida Reforma Que está Dentro De la Ley Ómnibus Que generó También El Abroquelamiento Por así Decirlo De los De los Tantos Legisladores Como De los Gobernadores De la Patagonia Para salir A plantear En ese Punto También El Rechazo Con Lo que Podría Causar A la Actividad Pesquera Tal Cual La Conocemos Desde Las Barbaridades Que Escuchamos De la Canciller Mondino Que es Una Bruta Total Que Desconoce Y Que están Acostumbrados A Prepotear Y Acostumbrados A hacer Esos Breves Comentarios En TikTok Se los Acomoda Para que La gente Que no Sabe Del tema Se la Crea Diciendo Que son Toda Una Manga De Hipócritas Que Pescan Las Empresas Que Pescan Que Saben Todas Las Ciudades Que Hay Hablando Del Tema De La 200 Millas De La 201 millas De Aquellos Que Pescan Ilegalmente Cuando Entran Dentro de Nuestro Territorio Pero Desconociendo Que Hay Una Industria Nacional Que Hay Un montón De Empresas Que Son Internacionales Que Se Dedican A La Actividad Pesquera Desde Hace Más De 50 60 Años Algunas Que Hay Miles Y Miles De Trabajadores Argentinos En Los Barcos De Esas Empresas En Los Puertos Y En Las Plantas De Procesamiento A Lo Largo De Todo El Litoral Marítimo Que Desaparecería De Un Plumazo Toda Esa Industria Si Ellos Liberan Y Permiten Que Solamente Haya Que Pagar Un Canon De Extracción De Pesca Y Que Se Puedan Llevar El Pescado Bueno Desde Esas Barbaridades Que Uno Tiene Que Escuchar Desde El Temor Que Genera Que Se Puedan Perder Más De 40 Mil Puestos De Trabajo De Un Plumazo Porque El Día Que No Se Es El Número Luis 40 Mil Puestos De Trabajo Si Algunos Hablan De 46 Mil Y Otro De Como Un Mínimo Puede Ser Por Las Temporadas De 30 Mil Trabajadores Seguramente Deben Hablar De Toda La Actividad No Tan Solo De La Pestera En Su Sino De Lo Que Genera Eso Perdón Para Que Quede Claro Luis Esos Puestos De Trabajo Se Perderían Si Que Si Se Cambia La Legislación A ver Si Modifican Los Artículos De La Ley Federal De Pesca Por Ejemplo El 25 Que No Se Le Exija A Las Empresas Desembarcar En Puerto Argentino Eso Es tremendo Se Llevan Todo El Pescado Donde Ellos Quieren Si Directamente Pueden Hacer Este El Un Transbordo En El Mar Y Se Lo Llevan Claro Un saqueo Total Sería Como Legalizar El Saqueo Ya Que En Parte A veces Ya Existe Exactamente Uno Le Escuchaba Por eso Digo Hasta Me Parecía Gracioso Y Me Traía La Memoria Del Personaje Que Hace Capusoto Un Personaje Neonazi Que Hace Mickey Vainilla Exactamente Que Habla Igual 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 Que Habla La Canciller Mondino Si uno La Pusiera A Un Video De Uno Y Otro No Sabría Quién Es El Que Está Actuando Lo Peor De Todo Es Que Lo Hacen Desde Desconocimiento Lo Peor De Todo Es Que Es Que No Es Un Personaje Aunque Pareciera Medio Distópico Todo Pero Tiene Una Relación Lo Que Vos Decís Porque Estos Sectores Vienen Algunos Quieren Decir Es Como Bolsonaro Es Más Parecido A Selenki El De Ucrania Que Sale En Medio De Un set De Televisión Demasiado Preparado De Laboratorio Todo Y Terminan Siendo Bueno Los Apellidos De Siempre Como Decís Vos Con Una Lavada De Cara Pero De Los Mismos sectores Luis Yo te quería Preguntar Mirá Todo Lo Que Dijiste Yo No te había Metido En Ninguna Pregunta Mirá Todo Lo Que Y Todo Lo Que Podríamos Hablar Todavía Todo Lo Que Enumeraste Y Dijiste Y citaste De Lo Que Modifica Este Gobierno Que Nos Agarra Todo Me Parece También Que Es Necesario Mencionar Porque Vos Decís Bueno Pero Dónde Está La Gente Si Esto Es Así De Grave Bueno La Gente Todavía Está En Shock Es Todo Muy Reciente Va Un Mes De Gobierno Nada Más Hay Algunos Que Todavía Dicen Bueno Démosle Un Poco De Cuerda El Que Para Mí Lo Votó Y Lo Está Esperando El Resto De Los Que No Lo Votamos Ya Tenemos Claro Lees El Lees Los Artículos De La Ley Te Preguntar ¿Cuál Es El Rol De La CGT El Que Va A Conglomedar El Que Va A Reunir Todos Esos Reclamos Espantos Todos Los Afectados Todos Los Caídos Por La Medida De Este Gobierno Eso Fue Buscado O Fue Como Que No Le Quedó Otra A La CGT Digo Porque Una Cosa Es Hacer Un Paro O Resistir Como Tradicionalmente La CGT Pero Esto Me Parece Que Ya Es Más Amplio Y Termina Haciendo La CGT Como La Que Abre Los Brazos Y Dice Vengan Todos Y Somos Todos Contra Los Que Se Quieren Llegar Puestos Los Derechos De Los Trabajadores No 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 Teníamos Dos Dos Posibles Escenarios Según Quien Ganara Las Elecciones Habíamos Tenido Un Logro También Digamos Nosotros Ayer Lo Comentamos El Gobierno De Alberto Fernández Cometió Algunos Errores Otras Cosas No Las Difundieron Como Corresponde Estoy De acuerdo Y Hubo Alguna Quietud Me Parece Que Muchos Se Dedicaron A Hacer La La Plancha Pensando Que Tenían La La Vaca Algunos Uno Lo Escuchaba Hablar Hubo Pocas Poco Trabajo Inclusive En Las Selecciones Y Demás Y Eso A Uno Le Genera Una Preocupación ¿A dónde Apuntás Ahí? ¿A dónde Apuntás Luis? No Que Nuestros Representantes Se Durmieron Por un Lado A eso Hoy Uno Hablaba Y Parecía Que Estaba Todo Bien Y Eso También Uno Tiene Que En Algún Momento Hacer Un Repaso De Lo Que Pasa Y De Las Consecuencias De Esa Forma De Actuar De No Hacer Determinadas Cosas En Su Debido Momento Y Después Tener Que Padecer Esto A 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 Que Se Dedican A Esto De De Haber Estado Anticipando Che Tengan Cuidado Con Esto Y De Que No Le Hayan Dado Bolilla A Eso Me Refiero Y De Nosotros Estamos Abajo También Plantear Che Que Pasa Acá Como Que Algunos Nada Más Estamos Preocupados O Estamos Trabajando Para Que Que Podamos Ganar Nosotros Las Elecciones Y Bueno Vimos Mucha Quietud Y Los Que Estuvieron Gobernando Se Tiene Que Hacer Cargo De Eso No Hacer Cargo A Nosotros Porque Pasa Eso Muchas Veces Después Es Esto Que Esto Lo Planteaba Yo Donde Está La CGT Que La CGT Tiene Que Salir Y Nosotros Estuvimos Trabajando Para Que Llegue Un Candidato Del Sector Popular Como En masa No era Nuestro Candidato Pero bueno El que Se Definió Como Nos Pasó En otras Oportunidades Nosotros Vamos Adelante Por la Causa Y Esperamos También Otra Respuesta Alguna La Obtuvimos Otra No Se Logró El tema De Impuesto A la Ganancia Que Podría Haber Sido Antes Y Otras Cuestiones También Pero bueno La Gente Por Astigo Por Ya Por Descreer De De Los Candidatos Por Los Antecedentes Por Eso A Bull Le Va Mal Aunque Después Le fue Re Bien El Tercero Quedó Primero Gobernando Ahora Con Este Manipulando A Este Hombre Al Presidente Porque El Trabajo Del DNU De La Ley Ómnibus Y Demás Lo Armaron Y Lo Dijeron Ellos Con Mucha Claridad De Hace Más De Un Año Vienen Trabajando De Sturzel Egr Y Todos Los Estudios De 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 Las Grandes Empresas De Funes De Rioja Y Otros Más Para armar Eso Que Armaron Perdón Te acoto Luis Estuve viendo Parte del debate Ayer Es Impresionante La cantidad De veces Que Se le Pregunta Quien Escribió Quien Redactó Los Proyectos De Ley El DNU Y No Lo Pueden Decir Del Oficialismo Un Papelón Que Para Mi Es Histórico Como Varios De Los Que Vamos A ver Y Lo Que Ya Hemos Visto Abonando Esto Que Decimos Yo Por Eso Digo Sinceramente No 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 Pero En Algo También Nos Tenemos Que 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 Hacer Cargo De Que Nos Equivocamos Cuando Notamos Porque Bueno Que No 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 Hemos Recibido Una Buena Educación No Olvidamos De la Historia Antes De Elegir Nos Olvidamos De Ir A Mirar Si Yo Soy Un Trabajador De De No Sé De La Pesca Y No Me Siento A Ver Este Cuál Es La Historia De Nuestro País Y Mi Historia De Vida Y Un Día Voy Ahí Lo Voy A Votar A Mi Ley Y Mi Ley Me Va A La Espada En La En La Porque Mi Ley No Nos Quiere A Nosotros Macri No Nos Quieren A Nos Nos Tienen Bronca Nos Odian Hay Una Cuestión De Odio De Clase Le doy Al Trabajador Está En El Discurso Está Sobrevolando Que Los Subsidios Que Esto Porque Lo Tengo Que Subsidiar Para Que Ellos Se Vayan A Pasear Los Fines De Semanas Largos Quitemos Ley La Posibilidad Saquémosle Que Ya Lo Dijeron Negocios Pobre A vos Te Dijeron Te Engañaron Que Podías Tener Un Televisor Que Podías Tener Esto Y Aquello Así Lo Plantean Descarnadamente Porque Son Esa Clase De Gente Que No Quieren Ser Y Que El País El Estado Que Debe Intervenir Para Eso Justamente Genere Esa Solidaridad Para Que Los Que No Tienen Nada Una Ayuda Para Los Que Menos Tienen En La Búsqueda De Un Equilibrio Para Que Todos Tengan Las Mismas Posibilidades Porque Si No Yo No Voy A Poder Y Nunca Van A Venir Con Lo Que Aprenden Allá Peor Todavía A Querer Manejar Una Sociedad A la Que No Conocen Y A la Que No Quieren Luis Están Escuchando Luis Núñez Es Parte De La CGT Del Valle Puerto Madryn Del Sindicato de Listía Hablamos Con Él Porque Fue Uno De Los Que Convocó Ayer A Esta Reunión Justamente En Sindicato La Alimentación Acá En Puerto Madryn A Diferentes Sectores Amplísima Convocatoria Para Bueno Ver Cómo Hacemos Cómo Seguimos Cómo Laburamos En Conjunto Para Unir A Los Caídos O Futuros Caídos Que Bueno Sinceramente Le pido Disculpas Porque Yo Por Ahí Me Disperso No 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 Está Buena La Charla Si Vos No Tenés Apuro Nosotros Tampoco Así Que Dale Por Ahí Uno Se Siente Molesto Porque Yo Lo Planteé Les Avisé Se Lo Anticipé Votaron En Contra Ahora Me Vienen A Plantear A Mí Y Ahora Que Hacemos Mirá Que Se Me Cayó El Salario Y Todo No Sabés Uno Se Agarrá Lo Sacá Lo A Patada A Todos Pero No Lo Puedes Hacer Porque Porque Justamente Hay que Entender También Cómo Es Que Se Llegó A Votar Eso Cómo Es Que Uno Vota En Contra De Su Intereses No Como Si No 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 Justamente Aparte A Hay Que Iba A Atacar A La Casta Al Sector Político Que Decía Que Fue El Que Destruyó Al País Y Termina Aliando Con Lo Peor De La Casta Que Digo Yo Que Está Representado Mauricio Macri Que Fue El Mentor De Todo Esto Si Y Termina Llevándose A Toda La Casta Porque Ponen Evidencia También Que No Tenía Equipo Que No Tenía Gente Para Poder Gobernar Se Lanzó A La Aventura Pensando De Que Iba A Lograr Más Diputados Alguna Otra Cuestión Que Iba A Lograr Para Generar Mayor Poder Pero No Creo Que Haya Estado Pensando Que También De La Alianza Que Habían Hecho Con Radicalismo Como Caballo Arriba Del Techo Cuando Él Salió A Acordar Y A Llevársela A Bullrich Para Que Cierren Y Que Bueno Ahora Son Los que Están Gobernando Tiene La mayoría De Los que Tienen El Poder Dentro De Los Ministerios Y Dentro De De Los Lugares Donde Se Se Deciden Sí Lo Estar Jactando De Lo Que Hizo Y A Miley Le Entregaron Todo Este Paquete De Leyes Miley Ni Lo Vio La Gente De Miley Ni Lo Vio El Vocero Presidencial Que A veces Me Da Vergüenza Escucharlo Adorno Lo Cínico Y Cara Dura Que Es Como Algunos Otros Funcionarios También En La Forma Que Plantean Las Cosas Bueno Pero Son Ellos Eran Eso Ellos Y Hay Mucha Gente Que Dice Que Este Él Ya Lo Había Anunciado A Esto No Él Anunció Eso Él Anunció Que Iba a Ir En Contra De La Casa Que Todo Lo Recorte Y Todo Lo Que Iba a Hacer En Ningún Momento Planteaba Que Iba a Ir En Contra De 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 Los Trabajadores Él Cuando Firmó Ahí Yo Me Con Una De Que Si Él Hacía Algo En Contra Del Pueblo Que Lo Apedre Él Yo Tendría Que Estar Lapidado El Tapado De Piedra Porque Hizo Todo Lo Contrario A Lo Que Prometió Ahí Bueno Así Son Él Hizo Lo Mismo Que Hicieron Todos Los Políticos Que Para Llegar Tuvieron Que Mentir Mentir A La Gente Y Después Hacer Lo Contrario Que Debería Haber Algún Cambio En La Legislación Justamente En La Constitución Para Que Sancionen A Esos Candidatos Que Llegan Mintiendo Con Promesas Que Después No Cumplen Hacen Todo Lo Contrario Bueno En Este Camino Justamente Nuestra Central Y Las Otras Centrales Estatales También Van A Cumplir Como Siempre Un Rol Importante Por Eso Estamos Obligados A Defender El Salario De Nuestros Trabajadores Y Trabajadoras Ya Hay Una Necesidad De De Accionar Estamos Viendo Lo Que Pasa Ya Sabemos Lo Que Se Va A Venir Que Va A Ser Mucho Más Grave Para Todos Entonces No 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 Podemos Quedar De Brazos Cruzados En Ese Camino Justamente Al Estar Organizados Ser Generalmente Disciplinados Y Contar Mediadamente Con Algunos Recursos Con Los Contactos Justamente Nuestra Organización A nivel Nacional Y A través De Todas Las Regionales Del País Puede Justamente Convertirse En Ese Digamos Vaso Comunicador Si quiere Con el Resto De Las Organizaciones De La Sociedad Para Que Equivocado O No Al Tomar La Decisión De Votar A Mi Ley Hoy Se Sumen A Defender Sus Derechos Y Los Intereses Que Van A Trastocar A Través De Estas Modificaciones Las Autoridades Del Actual Gobierno Nosotros Ni Decidimos Ser Enemigos De Ellos Ni Nos Ponemos Del Otro Dado Lo Que Estamos Haciendo Es Defender Lo Que Nos Pertenece Lo Que Nos Ganamos Con Con Mucho Trabajo Y Que Justamente Una Lucha Que Se Sigue De Buscar Que Haya Mayor Trabajo De Que El Que Menos Tiene Tenga La Posibilidad Hasta Que Pueda Conseguir Un Trabajo De Ser Sostenido A Través Del Estado Y Con La Solidaridad De Todos Y Todas Porque No Hay Otra Forma Si Acá Lo Que Se Pretende Es Un País De Excluidos Bueno Lo Están Logrando Con Todo Esto Van A Dejar A Todo El Mundo Fuera De Juego Porque Ni Cobrando Un Un Sueldo A Uno Le Alcanza Hoy A Todo Lo Que Tiene Salario De 200 250 Mil Peso Contró Lo Que Aumentó Todos Esos Trabajadores Trabajadoras No Van A Poder Comprar Un montón De Cosas Que Hasta Hace Poco Lo Podían Hacer Y Y Va Traer Serias Implicancias Para Esas Familias Para Todos Si Si No Uno No Se Puede Quedar De Brazos Cruzados Por Eso Es Que Justamente Desde Nuestras Organizaciones Que Todo El Año Lidiamos Con Estas Cuestiones Con El Sector Empresario Si Y Que Vemos Una Gran Parte De La De La Realidad Nos Sentimos Obligados A Convocar A Toda La Sociedad Que Quiera Luchar Y Defender Su Derecho Para Impedir Que Nos Sigan Destrozando El Salario Que Nos Sigan Destrozando A Nuestros Abuelos Que Nos Sigan Destrozando El Futuro De Nuestros Hijos A La Educación A La Salud Y A La Producción Va A ser Grave Lo Que Va A Ocurrir Van A De Las Economías Racionales Con Ingresos De Importado Si Hay Actividades Que Ya Vienen Al Caída Van A Terminar Desapareciendo Esto Va A Ser Un Lamento Generalizado Y Si bien Nos Escucharon Antes Nosotros Ahora Nos Queremos Organizar Justamente Para Evitar Que Lo Que Ya Habíamos Planteado Que Podría Llegar A Ocurrir Y Que Ya Está Ocurriendo No Se Profundice Porque En Ayer Les Decía Yo Se Van Encerrados En Sus Casas A Llorar Y A Lamentarse Por Haberlo Votado A Mi Ley En vez De Decir Me Engañó Si Eso te quería Preguntar Luis Eso te quería Preguntar Estamos Hablando Con Luis Núñez De La CGT El Valle Puerto Madrid A Raíz De La Convocatoria De Ayer Muy nutrida Diferentes sectores De La población Hace Cuánto Tiempo Que Todos Esos Sectores Se Sientan En Una Mesa Se Miran La Jeta Porque Eso Fue Lo Que Fue Ayer Una Especie De No Te La CGT En Cuanto Al Paro Del 24 Que Algunos Le Critican Que Queda Muy Lejos Otros Dicen Es Una Buena Estrategia Porque El Gobierno Se Va A Tres Tres Años De Gobierno Pero Va Un Mesa Y Lo Que Nosotros Dicimos Desde Acá Viste Que Difícil A veces Luis Cuando Va Pasando Van Pasando Los Hechos Históricos Ubicarse Poder Analizar Porque Estamos En El Medio De La Conga Pero Uno Dice No Va A ser Ideológica El Rechazo O Un Duro Revés Que Sufre Este Gobierno Va A ser Material Va Ser Práctica Va A ser Que Cuando La Gente No Pueda No Llegar A A Mitad De Mes Como Era Con El Gobierno Y La Inflación De Masa No Va A poder Pasar El Primer Día Del Mes Cuando Tiene Que Por Ese Su Salario Se Lo Lleva Todo El Alquiler Que Eso es lo que Está pasando Por ejemplo Con Un docente hoy Que Gana 200 lucas en Arroz Y La Inflación Está Proyectada Para Continuar En Grandes Números O sea Que El Escenario Que Está Hoy Se Va A Empeorar El Mes Que Viene Y Va A Estar Peor Aún Peor El Otro Mes Digo En Este escenario Cuánto Me da Un poco De Pudor Cuánto Dura Esto Así Porque Uno También Entiende Que No Van A Dar Marcha Atrás Y Van Hacer Medidas Para Los Sectores Afectados Van Al Contrario Profundizar Este Ajuste ¿Cómo Ves Ese Escenario No Sé En Marzo En Abril En Mayo La Nota De Villarruel Con El Medio Extranjero Diciendo Estoy Preparada Para Todo ¿Se Habla De Esto? Sí Nosotros Bueno Justamente Nos Preocupa Eso Nosotros Cuando Ocurrió Durante El gobierno De La Alianza De La Rúa En 2001 Que Terminó Con Trabajadores Con Gente Fallecida Y Que Terminó Después El Retiro Del Gobierno De Fernando De La Rúa Nosotros Lamentamos Eso Y Lamentaríamos Que Esto Volviera A Ocurrir Nosotros No Queremos No Pretendemos Eso Nada Vale Una Vida La Pérdida De Una Vida Entonces Por eso Es que A ver Uno Trata De Extremar Las Medidas Estas Presentaciones Judiciales Son Importantes O sea Nosotros Vivimos Justamente En Democracia Y Debemos Respetar Y Creer En Que Justamente Nuestros Poderes Republicanos En Nuestra División De Poderes Existe Para Dar Una Respuesta Si no Es a Través De Uno De Otro Pero Para Generar Digamos El Bien Común En Defensa Del Bien Común No De Dos Locos Aventureros Que Pueden Llevarnos A Nosotros Justamente A Una Crisis Que Pueda Terminar En Un Estallido Social Nosotros Por ahí Cuando Escuchamos Y Es Cierto Parece Que Estuviéramos Viviendo Ya Este Gobierno Hace Mucho Tiempo Pero El Tema Es Que Los Planteos Que Hacen Ellos De Esto También Estas Amenazas De Que Si No Se Aprueba Las Medidas Van A Ser Más Más Duras Bueno Si Lo Único Que Saben Hacer Es Manguear Al Fondo Monetario Aplicarle Medidas Al que Menos Tiene No Aplicársela Al que Más Tiene Sacarle Dentro De Los Proyectos Está Sacarle Creo Que Hay Un Impuesto A Los Bienes No Se Que Eso Para La Gente Rica Y Y Al Trabajador Le Vuelven A Incorporar Este La El Impuesto A La Ganancia Eso Indefendible A ver Para nosotros Es Indefendible No Tiene Ningún Tipo De Justificación Que se Entiende De Que Le Voy a Dar Le Voy a Sacar Un Poco A A Que Lo Hagan Al Revé Uno Ya Está Dándose Cuenta De Que Esto Es Un Negocio Lo Que Están Haciendo Es Un Negocio Donde Macri Justamente El Mentor De Todo Esto Ni Si Quiera Mi Ley Porque Mi Ley Si Fuera Él Le Mandó Las Mil Contradicciones Entonces Aquel Que Lo Votó Inclusiva Conciencia Tiene El Derecho Ahora De Decir Te Quito Mi Apoyo Porque Me Estás Destruyendo El Tema Ciertamente Es Que No Se Debe Esperar Que Se Produca Un Estallido Social Con Las Implicancias Que Puedan Tener Teniendo En Cuenta La Forma En Que Actúan Estos Funcionarios La Forma En Que Actúan En Que Plantean Las Cosas Con Amenaza Desde La Misma Ministra Patricia Búlgris A Otros Funcionarios Que Hablan De O Los Chava Esper Que Decía Bala O Cárcel O Bala No Si O Caputo Diciendo La Van A Pasar Peor Si No Se Aprueban Las Leyes Que Mandamos Nosotros No 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 Por Eso Quieren Hacer Rápidamente Entregar Todas A Las Empresas Estatales Que Dan Ganancias Por eso Digo También Muchas Por Otro Lado No No Les Importa A ellos Plantearlo Abiertamente Que Y Justamente Utilizan Todas Estas Amenazas Pero Lo que No Se Dan Cuenta Es Después Cuando Uno Mira La Tele Y Sale Un Laburante Diciendo Yo Me Tenía Que Comprar La Jajita De Remedio Tengo Que Comprar El Blister Porque No Me Alcanza Si Vos sabés Que Hablando Del Tema De Salud Lo Que Están Pretendiendo En materia De Salud Que Ya Está Digamos Eso Ahora Está Vigente Lo que Permiten A las Prepagas Poder Competir Ya Abiertamente Con Las Obras Sociales Sindicales Que Te Imponen Mayores Obligaciones Pero No Te Cada Obra Social Sindical Inclusive Que Hasta Ahora Debe Cumplir Con Una serie De Obligaciones Establecidas Por La Ley Que Se Modifican Con La Reforma Lo Que Va A Hacer Romper El Sistema Solidario Que Salud Más Ya De Los Problemas Que Hay Dentro Del Sistema A A veces La Falta De Cobertura Que Hay Algunas Sobras Sociales Que Todo Tiene Un Por La Cuestión Es Que Lo Que Van A Hacer Es Tratificar Digamos Vos Ganás Un Millón Bueno Vos Va A Tener La Cobertura Total Usted Gana 500 Mil Le Vamos A Dar La Mitad De Tal Cobertura Lo Van A Hacer Así Como Si Fueran Planes Superadores Como Hacen Las Las Prepadas Entonces Sistema Solidario Donde Trabajador Que Más Gana Con Sus Aportes Compensados Al Trabajador Que Salario Que Menos Gana Y Los Dos Tenían La Misma Cobertura Eso Hacía Hasta Ahora Mañana Hacía Una Cuestión De Costos Decir No Che A mí No Me Da Para Continuar Con Ese Sistema Entonces Le Cobro A Este Más Y Así Entonces Muchísima Gente Inclusive Las Tienen El PAM Y No Tienen Bueno Por Distintos Motivos O Querían Tener Un Servicio Mejor Van A Terminar Yendo Al Hospital Y Se Va A Generar Un Problema Gravísimo De Salud En El País La Falta De Recursos Para Comprar Los Medicamentos Principalmente Y Eso Va Traer Graves Consecuencias Porque Si No Se Hace Prevención Si No Hay Cuidado Uno Termina Desahuciado Tirado En Alguna En Algún Lugar Y Generalmente Salud Pública Es el que Termina Absorbiendo Todo Eso O sea Que Si Lo Pensás De La Peor Manera Vamos A Tener Miles Y Miles De Muertos Por Falta De Atención Esa Va A Ser Otra De Las Consecuencias Que Nadie Lo Ha Planteado Todavía Pero Que Nosotros Lo Venimos Analizando Porque Va a ser Una Realidad Va a ser Eso Va a decantar Por ahí Exactamente Estamos Escuchando a Luis Núñez De la CGT El Valle Puerto Madryn Que Bueno Palpitan ya el paro Del 24 de enero Semana que viene No La otra Aunque semana que viene Si está convocada Una Nueva Reunión De vecinos Autoconvocados De la ciudad De Puerto Madryn Que son los que Encararon Y primerearon Por lo menos En la parte Pública Ahora Vos me decís Que también Desde Desde las negociaciones Que ustedes vienen teniendo En forma más Si querés Privada Con diferentes Actores políticos Vienen exigiendo Ese rechazo En el Consejo Liberante De Puerto Madryn Como para que Así se repliquen En los diferentes Consejos Liberantes Y hacerlo bien Vamos a ver Vamos a ver Que opinan Los concejales Por eso Es importante Si se realiza La sesión Invitar también A todos Los ciudadanos De Puerto Madryn A participar Para saber Qué es lo que opinan Nuestros representantes Así que Es muy importante O sea Digamos Hay que escuchar A todos Y lo que sí Bueno Quien tenga que exponer Que argumente Por qué sí O por qué no Nosotros tenemos Pero mucho Más argumentos Legales Inclusive A partir De nuestra Constitución Y de los acuerdos Internacionales Que ha suscripto Nuestro país Entre otras Razones Y motivos De económicos De juristas De grandes Constitucionalistas Para poder Rebatirle A cualquiera Por qué Decimos que no A la ley Ómimo Y al decreto De necesidad Y urgencia Pero bueno Esto digamos Justamente Hay que Hay que también Este Aceptar Lo que otros Plantean El tema Es de que Ya no O ya se equivocaron Una gran parte De Del electorado Pero Porque fue engañado ¿No? Entonces Este Ahora Reitero Tiene el derecho De poder Este Dar Ese paso Atrás Y decir Me equivoqué Como lo están Diciendo muchos Esto me perjudica O va a perjudicar A mi país Voy a defender Lo que Hoy Tenemos Si hay algo Y si hay algo Que modificar Que se discuta Bien Y que si se modifica Sea para El Mejor O para el bienestar De De la sociedad Argentina No para Algunos Encima Para lo que Tienen Eso es lo más Doloroso Y lo que Uno No entiende ¿Para qué Quieren más? Ah bueno Porque son así No entienden Otra manera Yo te quería comentar Porque por ahí Fuimos dejando Algunas cosas Si si No tengo Imaginate Tengo toda La hoja esta Anotada Llena de cosas Que dijiste Tiraste unos bombazos Luis recién Pero bueno Dale nomás Mira Hubo Si Me lo recordaba El compañero De lo que Justamente De lo que Ya se están Movilizando Si Creo que fue En el 2018 19 Por ahí Que Nos reunimos También Justamente En mi La sede De mi sindicato Ahí en Madryn Por el tema Mega minería Y De todas Esas reuniones También Que se hicieron Donde empezamos A través de la CGT A convocar A otros Se logró Revertir Inclusive Ya La La ley Que estaba Promulgada Y que Era resistida Por el pueblo De Chubut Pausa Pausa ahí Porque me parece Importante Y es Delicado El tema Que trajiste Vos me estás hablando Porque yo lo cubrí Puntualmente La manifestación De los trabajadores De la pesca Cortando las rutas Estamos de acuerdo El día Que fue como el golpe Terminal Para el gobierno Que al otro día Tuvo que anunciar La derogación Si Ahí es donde se termina De decidir El ex gobernador Ancioni Para Dejar sin efecto La ley Que ya estaba Promulgada Perdóname Luis Que no te seguí el hilo Pero por qué lo traes Eso ahora Es muy importante Pero digo Qué relación Digo fue parte De la lucha Que llevamos En conjunto Con otros sectores Ah Bien Es verdad Es donde Participamos Este Activamente Y al final Cuando vimos Que Esto Se había Desmadrado La situación Y podía llegar A provocar Este Hasta La 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 Lesión O la La muerte De alguien Nosotros Decidimos Intervenir Y hacerlo Y hacerlo De una forma Contundente Y todo El sector Se paralizó Y salimos A las calles A las rutas Y se terminó Con la cuestión Porque se seguía No sé si recordás Que todos los días Marchas Y marchas Había habido Había habido Una represión Feroz Me acuerdo Entre Leu En Rawson A propios Me acuerdo Que ustedes Denunciaban Que hasta Propias familias De los trabajadores De la pesca Les habían Pegado Si Así que Bueno Eso Digamos Hizo Si bien nosotros Participábamos En las reuniones Adheríamos Salíamos Públicamente En las fábricas Con carteles Los chicos Fotos Enviábamos A todos lados De que No a la mega minería Porque nosotros Del sector alimenticio Decíamos Si acá Llega a haber Contaminación Del agua Que la usamos En grandes cantidades Se termina Nuestra actividad Si Si eso No se entendía Viste Nosotros Por eso digo Solamente Hacemos lobby Para los trabajadores Y les explicamos Por qué El por qué En este caso Bueno También Digamos Nos vuelve A convocar Una situación Para nosotros Mucho más grave Porque es nacional Y Vamos a seguir El paro Es un momento Será un hito En la historia De la lucha Del movimiento Obrero Criticada Por algunos Nosotros Sabemos Por qué Lo hacemos Y muchas veces Como decimos Nosotros no podemos A veces Anticipar Cuáles son Las estrategias Entregarles Entregarles Los planos De las tácticas Que vamos a realizar Al gobierno Nosotros Hacemos nuestro trabajo Y en cierto momento Digamos Se visibiliza Lo que se quiere hacer Sé que hay Ansiedad Sé que hay Mucha preocupación Desesperación Pero En los tiempos Y justamente Como organizaciones Que somos Como organizaciones En las que representamos Nosotros justamente En ese aspecto Somos Organizados Disciplinados Y el primer paso Que como te decía Ya lo dimos En cuanto a la reforma Laboral No podíamos ir En cuanto a todo El decreto Se fue en contra De lo que Se refería A la reforma Laboral Y Le ganamos La pulseada Podemos ahora Y creemos Que hay argumentos Suficientes Como para Demostrar Que hay un retroceso En materia De derecho Laboral Y no Un avance Como dicen ellos Una modernización Que es una falsía Total Eso Y generalmente En materia De eso Hay acuerdos Internacionales Lo que se establece Es mejorar Lo que hay Pero no Empeorar Lo que hay Se va hacia adelante Y no se retrocede Por eso creemos Que en ese aspecto Si La misma Dirigencia Sindical Nacional No traiciona No traiciona Pero ¿De qué sector Es del Por ejemplo De sector Gastronómico Pero después Eso no se Pudo Comprobar En su momento Si bien Por ejemplo El dirigente El dirigente Gastronómico Se reunió Se reunió Se reunió Barrio Nuevo Barrio Nuevo Sí Se había reunido Con Milley En su momento Y había planteado Y había planteado El apoyo A Milley Luego se retiró Después de El acuerdo Con Macri Y demás Lo salió A plantear Públicamente Y en ese camino Se alejó Produjo un alejamiento De ese sector Lo manifestó Públicamente Porque eso también Hay que plantearlo Decían De que Bueno Que Barrio Nuevo Había traicionado Y demás Pero Después hablaron También de que Cavalieri Se habría sentado Y que eso Después ocasionó El Que se Despida A uno de los funcionarios De la cartera Laboral Nacional Porque se Estaba Hablando De la posibilidad De que Comercio Adhiera A uno De los Puntos Digamos De la Reforma Que Claro Que es una trampa Eso Porque si Empezás A diseminar Y algunas Sí y otras No Ahí Caen todo Me parece Si la ven Mal ahí Fuiste Yo creo Que en parte Fue Justamente Una Propaganda Que se hizo Para Que Varias Organizaciones Sindicales Siempre Se acercaran A discutir Con ellos Esta Posibilidad Cuando nosotros Decíamos No No hay Que aceptar Nada El modelo De la De la De contractual De la UOCRA Es el peor De todo Es Voy a preguntar A los dirigentes Y a los Trabajadores De la UOCRA Ese Modelo Que Viene De la Época De Hongarilla Creo Y Lo Mejoró Si Si no Me Si no me Equivoco Vive La Época De Esa Época De Los Gobiernos Militares Lo Terminaron De Liquidar A los Trabajadores De La UOCRA Que Ahora Tienen Que pagar Su Propia Indemnización El Empresario Si no Le Gusta La Cara El Otro Día Lo Puede Despedir Tiene Un montón De Cosas En Contra Y Ninguno De Nosotros Aceptaría Que En Nuestras Actividades Se Pudiera Incorporar Ese Ese Contrato Ese Modelo De Contrato Porque Por ejemplo En el Caso Nuestro Terminaría Reemplazando Al Trabajador De Temporada Que Mientras dure La temporada La tiene Asegurada Con este Contrato No tiene Asegurado Nada Conociéndolo A muchos Empresarios Del sector Todos los días Estarían Cambiando De Empleado Si Hubo El periodo De prueba De Ocho Meses Que Escuchaba Las Barbaridades Que Decía Una Diputada Carilinda De Que No sé A qué Se Dedicaba Lozada No Una Una Rubia Muy Pálida Pero Que Habla Estupidez Si vos Te vas a dar Cuenta De Ella Exactamente Viste Que Todos La Conocemos Por La Estupidez Que Dice Donde Ellos Atacaron A los Trabajadores Con La Reforma No No Que Que Se Están Haciendo Las Cosas Bien Por Ejemplo Dice Ahora En vez De Tres Meses El Periodo De Prueba Va a Ser De Ocho Como Si Eso Fuera Algo Beneficioso Para El Trabajador Que Esté Ocho Meses Cortando Clavos Para Ver Si Queda O No Y Seguramente El Empresario No Lo Va A Dejar Porque Va A Tratar Justamente Por Todos Los Medios De Que Todas Estas Cosas No Vean La Luz Porque Son En Detrimento De La De La mayoría Luis El Que No El Que No Sabe Tiene Que A A Averiguar O Estudiar Un Poco Eso Es El Compromiso Del Pueblo Argentino Agarrar Lean Un Poquito De Historia Retome Algunas Cuestiones Porque Si No Tick Con Tres El Que Lo Diga No Lo Puede Terminar Convenciendo Y Manejando La Educación Habrá Que Habrá Que Disputarle También El Relato Ahí En Tik Tok Para Disputarle También Esos Tres Segundos Por Más Que No Sea Lo Ideal Pero Si Si Es Por Ahí Una Parte Por Lo Menos Porque No Creo Que Sea Todo Por Ahí Porque Se Le Carga Mucho También Luis A A Jóvenes Haberlo Votado A Milley Pero Hay Muchos Que Ya Vivieron El Menemismo Que Ya Vivieron La Hiperinflación Que Ya Vivieron La Dictadura Que Lo Votaron Igual A Milley Bien Sabiendo Lo Que Iba A Ser O Otra Vez Creyendo La Mentira Esa De Que Si El Estado No Está Vos Te Va Mejor Porque Ese Es El Monstruo Que Construyeron El Estado Es El Que Te Perjudica A Vos Que Sos Un Fenómeno Y El Estado Lo Único Que Hace Es Retrasarte Bueno Sacaron Al Estado Y Se Disparó Todo Al Desastre Y Al Caos Y Recién Empieza Pero Me Queda La Última Pregunta Antes Quiero Pasar Un Ratito Por El Fragmento De Ayer Uno De De Tu Compañero Enrique Dastolfo Histórico Dirigente Que Me Pareció Interesante Esa parte Que Nosotros Estamos Medio Retirados Y Tuvimos Que Volver Duró Un Minutito Nada Más Luis Y Después Te Dicen No Que A Que No Sale Que El Otro No Sale No Todos Nos Quieren A Todos De Lado Todos Estamos De Este Lado Porque Enfrente Está El Enemigo Y El Enemigo Ahora Se Te Está Claro Entonces Este No Nos Vinió Y Nos Ganó Ahora Está Ahí Ahora Está Ahí Ahora Nosotros Tenemos Que Decir De Que Lado Estamos Yo Estoy Del Lado Del Poblo Muchísimas Gracias compañero Luis Ahí Estaba Dastolfo Vos Estabas Sentado Al lado De Él En Esa Mesa Justo Tenemos Ese Fragmento ¿Qué Te Parece Eso Que Dijo Y Para El Que No Estuvo Ahí ¿Cómo Se Enmarca? A ver Comparto Totalmente Lo Que Planteó Quique Nosotros Sabemos De Que Lado Estamos Siempre Y Lo Demostramos En Todas Las Luchas Que Llevamos Adelante Recordábamos Quique Porque Tenemos Una Gran Amistad Aparte Para Mí Un Excelente Compañero Un Cuadro Gremial Que Como Como Vos Mismos Decía Cuando Él Vuelve Con Nosotros La Verdad Que Para Mí Uno Bueno Empieza También Se ha Aliviado Porque Hay una Generación Que Ha Desaparecido Hay gente Que Han Fallecido Se Han Jubilado Y Hay Una Nueva Generación Que Recién Está Formándose Y Con Grandes Dificultades Y Tenerlo Quique Al Lado Nuestro La Verdad Que Es Muy Importante Y Por Otro Lado Con Quique Nosotros Cuando La CGT Andaba Por Un Lado La CTA Se Divide Y Andaba Por Otro Lado Nosotros En Madryn Formamos Conformamos El Movimiento Sindical Madrynense Entre Entre Los Compañeros De La CTA Y De La CGT Que Yo Presidía En Ese Momento Y Esa Unión Duró Muchísimo Tiempo En La Práctica Y Después Quedó Digamos Como Parte De Algo Que Es Que Que No Debe Estar Separado Ninguno De Sectores Porque Todos Tenemos Problemas Que Son Comunes Y Siempre Lo Planteamos Hay Que Trabajar Sobre Aquellas Cosas En Coincidimos Si hay Algunas Diferencias Bueno Habrá Que Trabajar También En Eso Para Superarla Pero Nunca Dejar De La Lucha Que Se Lleva Adelante Que Muchas Oportunidades Nos Tiene Justamente Como Actores Principales Porque Se Da En Forma Natural Que Se Recurra Justamente A Las Centrales O En Este Caso A Las Regionales Para Buscar Que Se Convoque Que Se Empiece A Hacer Justamente Este Trabajo De Unidad Y Lucha Para Resolver Cualquier Tipo De Problemática Bueno Y en ese Camino Estamos En ese Camino Estuvimos Y en ese Camino Tendremos Que Estar Hasta Lograr Este Objetivo O sea No es Que Vamos A hacer Una Acción Para Después Irmos A Dormir Nosotros Todos Los días De Nuestra Vida Tenemos Que Estar Ahí Y Estamos Al Pie Del Cañón Porque Las Problemáticas Que Que Tenemos Son Diarias Están Surgiendo Luis Te hago La última Hace como No sé Capaz que Casi una Hora Que estamos Hablando Y Bueno Está hecha La invitación Te la hice Por privado Te la hago En público Para que Vengas acá A la radio Y charlemos Un rato Más Porque Hay mucho Para Hablar Y Hay muchos Recubecos En la historia Que hay que Analizar Y De cara A lo que Viene La última Muy Concreta Bien El 24 De enero Está anunciado El paro De la CGT Se va a movilizar Acá también Me imagino Que en cada Lugar De la Patagonia La pregunta Puntual es Si crees Si hay Un debate Dentro De la CGT En este sentido O no De que el paro Debe ser indefinido Me gustó mucho La carta Del cineasta Aristarain Ayer Que dijo Que este paro De la CGT Debía ser Indefinido Hasta que caiga El gobierno Me parece Fuerte Pero me parece Que es una línea Porque si es un paro Salimos todos No sé qué Y al otro día Hay que esperar Hasta que Bueno Vos hablaste algo De las ansiedades De las ganas Que tienen algunos De cómo se sienten Desesperados ¿Cómo ves esto? De cómo debe ser Esa medida de fuerza Yo considero Si es por mí Bueno Yo me he ido De alguna manera También suavizando El tiempo Pero bueno Yo era uno De los dirigentes Que pensaba Que las medidas Había que tomarlas Hasta que se resuelvan Las cosas O sea Por tiempo indeterminado Pero En este caso Digamos Esto Al frente De mi organización En este caso Yo soy uno Yo soy uno Seguramente Seguramente Había habido Habido balotones Ganábamos Ellos Segundo Tercero Los que ahora Están gobernando Para Para Este Para Millet Pero Ganaron los terceros Digamos Esto Así Así Le guste Este Independiente Podría Llevar adelante Sus Sus acciones El tema Es Que no hay Que dispersarse También Porque eso Tarde o temprano Debilita Alcanza Tiene Tiene un costo Entonces No No Es tan Fácil Aparte Imagínate Un paro Por tiempo Indeterminado Implica Que los Trabajadores No perciban Por lo menos El sector Privado No perciban Su ingreso Durante Los días De paro Y con la Situación Que se vive Pensarlo De esa Manera Sería Medio Difícil Se podría Llevar adelante Otras acciones Sin Por ejemplo Afectar El salario De los Trabajadores Pero bueno También son medidas Duras Son medidas Duras Las que uno Debería Adoptar Y se debe Hacer en conjunto No puede ser Un grupo Un pequeño grupo No, no Claro, claro Todo el mundo Actuando En consecuencia Para que sea Efectivo Y contundente Y al poco tiempo Se pueda Salir De este atolladero No es tan fácil Porque tiene que Organizar una sociedad Que todavía Está dudando Si lo Si lo sigue Aguantando O si Sigue Comiendo De cinco Granos de arroz Por día Tremendo Así que bueno No es un tema Fácil Nosotros Apostamos justamente También que En otros ámbitos Como es En la justicia Bueno Fácil Nosotros Ayer Tuvo la reunión Por el tema De pesca Allá en el senado Creo que te lo había Comentado En la cámara De diputados Sí Y nos Estarían faltando Para dejar Sin efecto Al menos En diputados Para pasar A los senadores Al Al DNU A 27 Legisladores O sea que Hay que ¿Cómo, cómo, cómo? No te entendí Luis 27 diputados Estarían faltando Ah Con Los de nuestro sector Para Poder Dejar Sin efecto Que no pase El DNU Por diputados Los de Pichetto Y Necesitas 27 Por eso Ayer quedaron Que iban a hablar Con los de la izquierda Ah la izquierda Está dentro Ahí los que son Los que están dando vueltas Son los de Pichetto Y los radicales Claro Claro Así que bueno Hay que ver Por eso Que Está bien Digamos El mandato De la CGT De las organizaciones Sindicales En las distintas Regionales Trabajen Ya Y hagan las gestiones Con los diputados Y senadores De cada provincia La última Luis Que me lo dejaste ahí picando Ahora sí la última Y el rol de Nacho Torres Porque Torres Se hizo Parte Y vocero Del bloque Patagónico Que resiste La ley de Pesca Pero después dice Que a su vez Porque su espacio Digo está Entre la espada y la pared Él también Porque su espacio De alguna manera Político Cogobierna con mi ley Y el que no acompaña En los votos Pero a su vez Va a tener muchos caídos Acá Nacho Torres ¿Qué? Porque me imagino Que hablan con Torres ¿O no? Nosotros justamente Ahora Después de esta reunión De ayer Estábamos Planteando La necesidad De tener Una charla Con Con el gobernador Alguien me preguntó Un compañero Un colega Me preguntó A mí Sobre Este planteo Que hizo Él De que El 90% Del decreto Él Considera Que Que viable Bueno Justamente Yo digo Yo no puedo decir Que es lo que tiene que hacer Él Porque él es el que está gobernando Si Como dirigente Como trabajador Le puedo sugerir Desde mi humilde posición Y de mi conocimiento Limitado De que Se ha cauto Al momento De tomar una decisión Que sigues apoyando El DNU Porque si todo eso Entra en vigencia Posiblemente O no Posiblemente No ciertamente Entender Esto traería Aparejadas Graves consecuencias Para Quienes viven En En La provincia Para los Chupitenses Eh Y él se va a tener Que hacer cargo De eso Claro Por eso digo Que tomó Sí, sí Por eso No es un tema Menor Que Pero bueno En principio Tendrá que evaluar Él Por eso que para nosotros Es importante Porque también Gustavo Fita Como dirigente De la CGT De Comodoro Pero también Como diputado Nos había planteado La posibilidad De gestionar Para que todos Los diputados Y senadores Se puedan reunir Con el grupo De nosotros En la legislatura Provincial Yo ayer Ayer lo planteé Estamos de acuerdo De que Que le haga la gestión Si eso es posible Es bueno Todos nos estamos reuniendo Con diputados Y senadores Este De nuestro sector O de De otros Este Sectores Eh Para charlar Del tema Y saber Que Cuál es la opinión Personal Que tienen Y Y también saber Cuál va a ser la posición Cuando tengan que Decidir Allá en el Congreso Eso hay que hacerlo Digamos Esa es parte De nuestro trabajo También hablar Con el Gobernador Eh Porque si Como vos decías Él asumió Una posición Respecto De la cuestión Del tema De pesca Con las implicancias Que tenía Eh Desfavorable Pero bueno Así como eso También le va Le va Este A ocurrir Que En otras En otras Temas Que incluye El El Decreto Necesito De Urgencia O la ley Ómnigo Eh Pueden traer Una afectación Grave A sectores De la De la Sociedad Bueno El tema La obra Pública Claro Los compañeros De la Boca Ya han quedado Digamos De Ayer Me comentaron De su De Creo que De 500 Desafectó Y ha sido Muchos otros Que están Con los Con sus Dirigentes Haciendo Este Peticiones Este Al gobierno Con algunas Promesas Inclusive De los Intendentes Pero No hay Nada Claro Todavía De cómo Va a Funcionar Eso Eh Y apoyar Esa Reforma Puede ser Muy jodido Porque después Para la Aplicación Eh Y eso Mientras tanto Va a tener Todos Esos Trabajadores En la En la Calle Sin resolver El tema No tiene Mucha opción Parece Nacho Torres Este Pero bueno Veremos Este De qué lado Se pone ¿No? La tienen Complicada La tienen Complicada Pero bueno ¿Qué va a ser? Es la que tocó Y para la que se Para la que se Prepararon Teóricamente Eh Luis Un gustazo Escucharte Habla con vos Este La seguimos Eh La próxima vez Que te puedas Venir a la radio Como habíamos quedado Este Estamos Te esperamos Acá Si la semana Que viene Tenemos que Venir al Consejo Deliberante Eh No 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 Nos ponemos en contacto Y los voy a visitar Abrazo enorme Gracias Igualmente Y buen fin de semana Para ustedes Igualmente Ahí estaba Luis Núñez En una charla Extensa Profunda Hacía rato Que no hablábamos Con él Lo Lo amerita La ocasión ¿No? Después de La reunión De ayer En donde la CGT Se hizo local Y convocó Y dijo Vengan todos Vecino Vecina Gremios Sindicatos Trabajadores Jubilados Fue gente De la asamblea En defensa del territorio Eh Que estuvo Por ejemplo Recién Si uno escucha Finito Todo lo que dijo Núñez También los trajo Este dijo Nosotros luchamos Con ustedes También Cuando cortamos La ruta Los trabajadores De la pesca Y frenamos La ley minera Cosa que es verdad Me acuerdo Eh Puntualmente Eh La asamblea De plaza España De aquel domingo Eh Masiva Impresionante Histórica Para mí Para la Lucha Autoconvocada De los vecinos Y vecinas De Puerto Madryn En aquella Plaza España Que estalló De De celebración Cuando Desde los trabajadores De las pescas Se anunció Que Iban a cortar La ruta Eh Camino a Trelego A Rawson Eh Los propios Trabajadores Del sindicato De la alimentación Entre otros Eh Está bien Tenían su propio Reclamo De la ley De pesca Pero fue clave Y cuando se anunció Aquello El gobernador Arcioni salió Y dijo Que iba a derogar La ley minera Hubo una relación Directa Y hubo una sinergia Entre los trabajadores De la pesca Eh Y el resto De trabajadores Autoconvocados De las asambleas Que Eh Fueron los protagonistas Del chubutazo Para sintetizar Una de las patas Que Integra Eh Este gran frente Como decía Dastolfo En ese audio que escuchamos Bueno Nos quieren a todo Del otro lado Estamos todos juntos ¿No? Ese parece ser Esto está pasando Todo ahora ¿No? Esto fue ayer La reunión La charla con Lunes Ahora Y Y los títulos que dejó ¿No? Habló de Mondino Habló de Alberto Fernández Criticó la dirigencia De la CGT A nivel nacional Habló de Si indefinido Si o indefinido No El paro del 24 Habló de Nacho Torres Bueno Me parece que es una Entrevista para escuchar Y de esas para repasar Cuando pase el tiempo Y se vayan acomodando Los tantos En estos meses Que prometen ser Picantes ¿Eh? Música Tanda por un rato Y volvemos en Bisagra Que se viene toda la agenda Cultural para Puerto Madryn En un toque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!